Buenos días, niñas, niños. La actividad para el día de hoy es la número 80 en nuestro libro de texto. Y pues, el día de hoy se trata de volver a construir polígonos regulares y repasar un poco los conceptos de ángulo central, ángulo interno y ángulo externo dentro de los polígonos regulares. Para hacer esto, vamos a tener que construir cinco polígonos regulares. Va a ser un pentágono, recuerden que es de cinco lados, un hexágono de seis lados, un unágono de nueve lados, un decagono de diez lados y un octodecagono de 18 lados. Entonces, para esta primera parte de la actividad, vamos a hacer la construcción de estos polígonos regulares. Y a ustedes les va a tocar construirlos, que es más o menos esto. Cinco lados, seis lados, nueve lados, diez lados y 18 lados. Si alguien tiene dudas en cómo hacer la construcción de estos polígonos, por favor revise el video del día de ayer, ya que por ahí comentamos la manera en cómo podemos, cómo podemos construirlos. Y pues, bueno, la medida que yo utilicé para el segmento, por ejemplo, en el polígono de cinco lados, fue una distancia de cinco centímetros. Ustedes pueden utilizar la distancia que ustedes quieran, ya que dado que estaremos midiendo ángulos, pues el ángulo no depende de la longitud de cada uno de los lados. Depende de la apertura, ya que estamos midiendo ángulos, como les comento. Y pues, bueno, entonces, su primera actividad es construir estos polígonos, estos cinco polígonos. Y más tarde vamos a estar comentando algo sobre esos ángulos centrales, ángulos internos y ángulos externos. Y pues, ahí va todo. Vamos a llenar la tablita del inciso A. El inciso B lo vamos a hacer el día de mañana, para que no se nos haga muy pesada la actividad. Y pues, los dejo trabajando. Y más adelante, trabajamos o continuamos trabajando en llenar la tablita que está, que corresponde a la inciso A. Pues ahora sí, los dejo y más tarde nos vemos en el video número dos.